Desde hace días se vienen reuniendo un grupo de amigos enamorados de la historia de Urrao y quienes también se preocupan por la falta de espacios adecuados para las obras de interés ciudadano. Es por ello que han decidido formar una organización encargada de velar por este tesoro histórico. Un grupo de amigos tuvimos la iniciativa de darle organización y de creación del centro de historia para el municipio de Urrao por cuanto consideramos que el municipio por su riqueza y patrimonio era necesario crear dicho centro. Nos encontramos acá reunidos dando estudio y trámite a la aprobación de los estatutos del centro. La razón fundamental para organizar esta entidad institución en el municipio de Urrao es el rescate de los valores históricos de nuestro municipio. Hay una cantidad de elementos que flotan y flotan y queremos recogerlos para darles una profundización y una valoración en lo epistemológico, en lo arqueológico, en lo filosófico, en lo cultural y en lo histórico de nuestro municipio. Aunque hasta ahora se está iniciando con este proceso, se requiere de más personas y entidades para fortalecer este centro con el fin de dejar un legado histórico para las generaciones venideras. Queremos hacer una invitación a toda la institucionalidad, dado que este es un organismo abierto a la comunidad para que participen de esto, porque es importantísimo que tengamos conocimiento y participación en el recuento histórico de nuestro municipio. Asimismo, esperamos que todas las instituciones educativas y toda la administración a nivel de instituciones se haga partícipe de esta invitación. Un avance a nivel cultural que le hace mucha falta a Aburrao. Ya es hora de que los turistas puedan evidenciar históricamente las riquezas que guarda este valle del Penderisco.